Este 15 de agosto, cientos de peregrinos avanzaron desde la Catedral de San Cristóbal hasta la Basílica de Tariva. Después de dos años, el pueblo tachirense volvió a recorrer más de ocho kilómetros de distancia para acompañar a la Virgen de la Consolación en sus 422 años, con cantos, rosarios en mano, banderas y hasta descalzos. Es una tradición que no puede faltar. El año pasado no hubo, pero nos hacía falta. Por la salud de algún miembro de la familia, la paz de Venezuela y el bienestar de aquellos hijos, sobrinos o nietos que han emigrado fueron las principales peticiones para la María del Táchira. Tengo un tío hace un año con cáncer de próstata. La Virgencita le estoy pidiendo a la Virgencita que se acuerde o que nos haga el milagro. Que mi hijo llegue con mucha salud y sano. Libertad y que vuelva a ser la Venezuela de antes, que tanto la necesitamos. Que cuide a nuestros hijos que están fuera del país, que esto se acomode y que la Virgencita Santísima nos lo devuelva de nuevo. Que volvemos a ser una familia como éramos antes. Ella nos ayuda muchísimo, que sin ella no podríamos estar. Ocho puntos de asistencia fueron instalados en esta principal ruta para atender a los peregrinos que se movilizaron bajo un radiante sol este lunes. Para Diario La Nación, Daniel Bueno. Y Juliana Ruiz. La Virgen que alumbró su historia. Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Llena de gracia, Ave María.